Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y estás en este video y en este AppSheet Flash porque seguramente quieres administrar un poquito más sobre a quien le envías un correo electrónico estoy seguro que tienes una cuenta free y quieres hacer esta distribución a diferentes cuentas ok, también te puedo decir que si te está sirviendo mucho AppSheet y te está dando muchos beneficios es momento de que ya paguemos una versión, para que no hagas este tipo de cosas que bueno, es muy ideal para emprendedores y yo te voy a dar la solución pero manejalo de manera adecuada cuando ya te sirva esta herramienta pues es también bueno contribuir a la aplicación para que en este caso siga teniendo mejoras y tenga mucho más soporte pero bueno, aquí está la versión free, espero que te sirva mucho también me va a servir bastante a mí que te suscribas al canal para que os siga generando este tipo de contenido un like y un comentario, un comentario diciéndome si te quedan dudas sobre que quieres que haga un AppSheet Flash o simplemente felicitando a Mundo Binario ok, bueno pues sin más, vamos a nuestro explorador ok, ok, espero no confundirlos y darme a entender lo mejor posible bueno, si recuerdan bien es que por ejemplo yo en mis salsitas tengo aquí stocks entonces cuando llega al mínimo de stock y hago una venta entonces si es que lo que tengo es menor al mínimo se va a lanzar una alerta de decir ey ya no tienes salsa bola de 250 y necesitas producir ok, eso lo hicimos con un, si no recuerdo más bien si no mal recuerdo es con un Automation ok, y aquí le damos en Low Stock aquí ya está apareciendo prácticamente la carta de cómo es que hicimos eso ok, prácticamente aquí hice esta formulita si se cumple esto ok, entonces vas a enviar un correo ¿qué correo vas a enviar? pues esto que se envíe con este cuando recibimos un correo aparece un título se enviaría con alerta de stock y dice el siguiente producto ha llegado a la cantidad mínima permitida ok, y ustedes se preguntan ok, yo ya le he puesto aquí mi correo electrónico y a todos los que quiero enviarle pero cuando es una cuenta free ¿verdad? solo se va a enviar a la cuenta que creó la aplicación ¿por qué? porque estamos en una cuenta free en este caso solo se enviaría a esta cuenta a la de axel.salmex no se enviaría a esta aquí si intentan agregar y agregar pues si los va a dejar pero como es free no se enviaría como yo pude hacerlo con una cuenta free es muy sencillo bueno, también como les dije si les está sirviendo bastante ya es cuestión de que valoren y evalúen que ya necesitamos pagar pero si no, aquí está la opción y únicamente utilicenla de la mejor manera sin exceder ¿vale? bueno, entonces en este caso yo ya tengo aquí no me voy a adentrar a lo de la alerta ¿verdad? nada más aquí pueden jugar un poquito con esto miren con el título yo aquí le puse alerta de stock entonces yo ya sé que cuando reciba alerta de stock yo ya se lo voy a enviar a tal persona ok, aquí podrían enviar este, no sé inventario, productos o nuevo cliente y dependiendo al título pues se le envía a la persona correspondiente ok, si es un poquito más de labor pero bueno, se solucionó ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a cerrar todas estas ventanitas para que no cause conflictos ok simplemente para que entremos en contexto voy a hacer un pedido ok, dijimos que la salsa bola ya está agotándose ¿verdad? entonces vamos a levantar uno entonces vamos aquí a seleccionar un cliente de prueba voy a seleccionar aquí test y le voy a poner borrar porque luego se me olvida y realmente esta aplicación ya la utilizamos le voy a dar new y entonces voy a seleccionar mi producto dijimos que era bola ¿verdad? es este entonces este producto ya se me está terminando le voy a dar save le voy a dar nuevamente save y ahora que sincronice voy a abrir aquí por el momento mi cuenta de Gmail ya debería recibir un correo de que pues prácticamente se está agotando ¿verdad? bueno esperamos a que se sincronice y como es un bot pues se va a cumplir la condición y listo debería tener ya mi notificación entonces recibido miren alerta de stock y miren tenía 5 ahorita ya tengo 4 ¿verdad? y solamente se envió a axel.salmex no lo recibí a las cuentas que tengo aquí automación le voy a dar aquí a quien debería enviársela a ver voy a seleccionar low stock y en email según aquí bueno nada más a axel pero aquí si yo agrego por ejemplo mi cuenta de mundo binario arroba gmail.com y le doy save fíjense nada más ahí voy a guardar voy a hacer nuevamente bueno con que edite una este como se llama ese mismo pedido y pues nada más diga pues no era un artículo el que iba a vender sino dos piezas entonces se lanzaría la notificación ok entonces le voy a dar aquí y simplemente le digo que dos le voy a dar save debería mandar la notificación de que son tres ¿verdad? entonces recibidos quisiera hacer este formato muy rápido pero la verdad es que hay veces que ocupa mucho más tiempo para explicárselo de la mejor manera esperamos a que se sincronice por el momento voy a ir abriendo mi bandeja de acá esta es la de de Gmail igual de la de mundo binario pero aquí no voy a recibir la notificación aquí sí ya lo vieron y ya tengo tres y bueno esta cuenta aunque yo ya la configure aquí pues nunca lo recibo ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo yo lo hice? ¿verdad? lo que voy a hacer es primero voy a ir a mi cuenta este de Gmail la cuenta maestra con la cual estoy con AppSheet y voy a ir a esta opción que se llama configuración rápida o settings y voy a ver toda la configuración ¿vale? y nos vamos a ir primero a filtros y direcciones bloqueadas y primero voy a crear un filtro ¿ok? y aquí va a decir de ¿de qué correo lo voy a recibir? si se dan cuenta a ver voy a abrir dos ventanas aquí dos pestañitas para este estar navegando una con otra y no esté cerrándolo ¿ok? seguramente va a ser algo como no replay o algo así porque es la dirección que maneja AppSheet ¿vale? entonces aquí dice que la estoy recibiendo de miren no replay punto com entonces voy a copiar y la recibiría a Excel punto Salmex ¿ok? el asunto aquí es bien importante necesito colocar alerta de stock ¿ok? únicamente ahí está y le voy a dar aquí crear filtro ¿ok? ya que creo el filtro dice ¿qué quieres hacer con esto? y dice reenviar a y yo ya tengo estas direcciones de correo electrónico previamente dadas de alta si no si yo no la tengo aquí porque seguramente a ustedes no les va a salir ninguna le van a dar clic aquí agregar dirección de correo ok los va a mandar a esta pantallita y le van a decir agregar una nueva dirección de reenvío entonces no nada más espero que no nada más sea Gmail no estoy seguro a ver vamos a intentarlo voy a intentarlo con mi cuenta de Outlook ¿verdad? yo creo que si se debe a poder punto com voy a darle siguiente ¿vale? dice que ya tengo una dirección ingrese una nueva dirección de correo electrónico dice que ya tengo alguna vamos a ver si es verdad bueno dice aquí la tengo miren la voy a eliminar para que entonces si se puede si ya la tengo aquí es que si se puede entonces voy a agregar dirección pero lo voy a hacer desde cero para que ustedes pues también lo puedan hacer entonces es Gmail y es Outlook y es alguna otra cuenta lo único que cuando le dé siguiente me va a enviar un correo donde este miren continuar ¿vale? y dice que se envió un código de confirmación entonces voy a esperar aquí a que se envíe un código no debe tardar tanto aquí está miren dice esta es mi cuenta de Outlook y dice Gmail quiere o bueno la cuenta de Axel.salmex quiere este pues compartirte datos o reenviarte ¿para qué? para que también no empecemos a banear cuentas entonces voy a copiar miren aquí lo que hice es copiar el código de confirmación para que bueno estén de acuerdo que se va a vincular ¿vale? y ya listo ya debería aparecer aquí miren Outlook entonces regreso aquí voy a aquí dice está reenviando bueno que tengo siete días crear filtro voy a hacerlo de nuevo entonces dijimos que es de no replay ¿verdad? entonces no replay y la va a recibir Axel.salmex y esta de alerta de stock así sería y podríamos decir contiene o no contiene y algunas otras fórmulas ¿ok? le vamos a dar crear filtro y nos aparece esto dice vas a reenviar todo lo que recibas o se va a cumplir cada vez que se cumpla esa regla lo vas a reenviar a RORREIRACS ¿ok? en este caso Outlook crear filtro y dice se produjo un error al crear un filtro ¿ok? entonces nada más selecciono solo me estaba faltando esto entonces crear filtro se creó el filtro ¿verdad? y ahora vamos a regresar a nuestra aplicación y vamos a decir ah muy bien bueno mi pedido no era uno si no perdón no eran dos sino simplemente quiero tres ¿ok? entonces vamos a darle save esperamos que todo salga perfecto y que les sirva sobre todo este video que para todos los emprendedores es muy esencial las notificaciones y bueno ya les digo cuando evalúen y les está sirviendo pues ya es momento también de invertirle AppSheet para que bueno nos siga dando mucho más funcionalidad ¿ok? entonces recibidos aquí debería tener miren aquí yo ya lo recibí y dice alerta y ya me dice que solo tengo dos ok y también se envió a mi hermano que es cristian.salmex y a rorreirax90 ok se enviaron a todos estos pero aquí yo ya tengo un nuevo mensaje y es mi cuenta de de Outlook miren si se dan cuenta dice que esta cuenta de axel.salmex me envió un correo ok si se dan cuenta aquí a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? aquí está si es Outlook ok y ya lo estoy recibiendo ok vamos a cerciorarnos es que aquí no sé si si me la está remiando como el no replay voy aquí mi cuenta de Outlook ok para únicamente creo que a mí me gusta mucho más la versión web que toda la aplicación acá de de Microsoft ok aquí esta ya es mi cuenta si se dan cuenta miren es la de rorreirax de Outlook entonces yo ya tengo aquí otro correo ¿quién me lo envió? pues prácticamente axel.salmex y listo podría agregar otra regla más no sé por ejemplo creo que tengo a ver veamos si tengo otro ejemplo aquí tengo la de New Customer Email miren cuando hay un nuevo customer envía un correo ok cuando en todos los cambios entonces vamos a ver aquí yo también aquí miren lo intenté pero este el título como se llama el título va a correr una acción va a correr un email bueno más bien va a enviar y que más aquí en Subject ok voy a dar nada más así voy a borrar este Subject y voy a decirle cliente obviamente ustedes personalicen aquí lo que más les convenga le voy a dar Save vale entonces voy a recibirlo como cliente cada vez que modifique un cliente vale entonces a ver Automation nuevamente nada más para estar seguros y se va a enviar ok un correo Axel bueno Axel.salmex nada más para verificar pues vamos a hacerlo nuevamente voy a elegir un cliente vale voy a sincronizar para que no se me olvide espero aquí eliminarlo a ver voy a eliminar este porque voy a eliminar todo muy bien y este prácticamente luego es que luego se me olvida pero bueno voy a ir a clientes verdad vamos a ir a a nuestros clientes donde están voy a ir al menú en clientes 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 donde están mis clientes ya no los tengo debería tener aquí está muy bien entonces voy a modificar un dato de esto y le voy a decir únicamente México vale le voy a dar el teléfono un teléfono cual sea le voy a dar save y después de sincronizarse debería recibir una notificación de que el cliente sufrió un cambio ok aquí está cliente ya lo vieron y apareció como cliente entonces simplemente para volver a practicarlo nos vamos a ir a settings y le vamos a dar clic aquí en ver configuraciones filtros crear nuevo filtro y vamos a decir nuevamente de aquí es no replay ok esta es la cuenta del cual vamos a estar recibiendo creo que ahí se me pasó esto y para excel y el asunto es cliente ok le vamos a dar crear filtro y a este solo lo vamos a reenviar a la dirección de gmail ok no a la otra la de outlook entonces vamos a crear filtro se creó el filtro verdad y nuevamente aquí vamos a crear o vamos a modificar este cliente le vamos a decir México ok vamos a darle save le este sincronizamos obviamente ya ustedes denle formatos y van a juntar algún archivo en su correo y bueno ya es cuestión de que ustedes lo manipulen de mejor manera pero aquí está la parte esta de ok aquí está cliente este de por si lo va a recibir verdad porque es la cuenta maestra pero ahora esta cuenta la de outlook ya no la recibió sin embargo si me voy a mi cuenta de gmail si recibí la de cliente ok entonces es así como podemos verificar pues con la opción de gmail y esta opción que les digo que es ver configuración y pues filtros y también dar de alta sus sus direcciones recuerden que deben confirmar porque porque si no vamos a estar baneando cuentas que no queremos entonces por eso es que nos obliga a ligarlo con una confirmación de código ok milenario que tal te pareció es un poco estar configurando algunas reglas de gmail pero pues nada o sea nos está sirviendo y eso es fantástico aquí están apareciendo otros vídeos que probablemente te puedan servir y vaya no se te olvide suscribirte aquí está el planetita solo dale click y dale suscribirte para que sigas apoyando a la comunidad binaria y si tú tienes también dudas ahí estoy en los comentarios cuídate mucho mi binario favorito aplausos aplausos que si te olviden que te olviden Gracias.